Se acabó el sexenio y López Obrador no podrá cumplir su sueño de haber entregado una refinería. Digo, no va a entregar una barda, como tanto molestaban a Calderón, pero tampoco va a entregar una refinería sirviendo. Por lo menos la barda no salió más barato que la refinería de López Obrador. Al final del sexenio valen lo mismo en cuanto a mérito y progreso la barda de Felipe Calderón y la refinería de López Obrador. O sea, pues no sirven. O sea, no son una refinería. No hay un solo litro de combustible refinado. Una barda que hizo Calderón de una refinería que prometió y López Obrador que hizo la refinería, pero que no refina, pues finalmente tienen el mismo resultado López Obrador y Felipe Calderón. Digo, esto lo digo a propósito porque de pronto cuando a los simpatizantes de López Obrador se les hace ver que Dos Bocas no funciona, lo primero que dicen sí, pero tampoco la barda. Pues en este momento la barda de Calderón y la refinería de Dos Bocas funcionan igual. No, 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 no refinan nada. Pero el problema es que la barda de Calderón no costó lo que ha costado esta refinería que además ha costado tres veces más de su costo original. Es impresionante. Pero cercano a la elección decían que ya iba a refinar, que la echaban a dar para julio, para junio antes, para mayo. Incluso había movilización hacia la refinería. Se reportaban en redes sociales que un barco tanque llevaba combustible a la refinería, que lo iban a utilizar para hacer un gran show, como sea. Sí había rumores y cada vez que podían decían que ya estaba funcionando. De hecho, hay un dato interesante. Sí estuvieron vendiendo diésel, diésel, no gasolina, diésel a las estaciones de servicio cercanas a la refinería. O sea, ya hay una venta de diésel. Pero resulta que no es un diésel ya oficial, sino que es parte de las pruebas. Todos los técnicos dijeron, cuando esa refinería la terminen, ni siquiera va a poderse echar a andar así nada más porque sí. Se tendrán que hacer durante muchos meses pruebas de refinamiento hasta que ya quede bien. Bueno, pues hoy están haciendo pruebas, por lo menos del diésel, que es lo que presumieron en cuanto a la venta que Dos Bocas ya está haciendo de combustible. Finalmente, el periodismo siempre hace su labor y una nota de Reuters, la agencia especializada, dio a conocer que originalmente todo ha sido exagerado y todo ha sido exagerado a propósito de la elección. Pero nos cuentan la realidad de Dos Bocas. Y la realidad es que el observador no va a cumplir. Regreso de inmediato con este corte informativo. Como están amigos, excelente en este corte informativo de Reuters Noticias. Los saludos, soy su amigo Miguel Quintana del Trolles, de la red de información digital. Y bueno, Dos Bocas no va a funcionar. Dos Bocas fue el sueño de López Obrador y no va a refinar, pero ni a López Obrador. Dos Bocas no podrá refinar este año por cuestiones técnicas. Y sí se exageraron sus avances y esto fue por las elecciones del 2 de junio. Así lo reporta la agencia internacional Reuters. Es poco probable que Petróleos Mexicanos, o sea Pemex, produzca algún combustible para motores comerciales viable en su nueva refinería Olmeca, antes de que acabe el año. Lo dijeron cinco fuentes pese a la presión para que esté lista cuando termine el gobierno del presidente saliente. Pero no, no va a quedar. López Obrador inauguró la refinería con capacidad de procesamiento de 340 mil barriles por día en julio del 2022. Si además han inaugurado lo inaugurado de lo inaugurado. Y fue construida allá, en su estado natal, en Tabasco, calificándola de crucial para la autosuficiencia energética de México. De hecho, hay expertos, expertos, que sí hacen su tarea, que sí fueron a la escuela y que sí le saben al tema del petróleo y el refinamiento, que platicaban que aún, aún cuando Dos Bocas, este dato es importante porque al gobierno federal le encanta mentir y adoctrinar a sus fieles seguidores. Pero hay una realidad. La refinería, si López Obrador la terminara, o sea, la hubiera terminado, que ya no la terminó, pero si la hubieran terminado y trabajara al 100% de su capacidad, los expertos han asegurado que ni trabajando al 100% nos darían autosuficiencia energética. Es decir, que lo que se produjera en Dos Bocas no alcanzaría para la necesidad de consumo. Es más la demanda de combustible que lo que podría darnos Dos Bocas. Y eso significa entonces no ser autosuficientes. Es decir, aunque Dos Bocas esté terminadita y muy bien operada y esté al 100% dando este procesamiento que anuncian, esa cantidad de litros de gasolina refinados no alcanzarían para la demanda de los vehículos que transitan en este país. Ese dato es demoledor y además importante. Porque López Obrador siempre les ha vendido a quienes le creen que esa refinería va a resolvernos los problemas de México. Que ahora sí va a estar la gasolina a 10 pesos como lo prometió. No, no es cierto. Bueno, ni siquiera la termino. Sin embargo, los retrasos en la construcción de la refinería en el puerto de Dos Bocas, cuyo costo sea más que duplicado a unos 16.800 millones de dólares, significa que dependerá de su sucesora, Claudia Sheinbaum, intentar hacer realidad ese sueño cuando asuma la presidencia de México el 1 de octubre. Apenas la semana pasada, el director general de la estatal de Pemex, el agrónomo y amigo personal de López Obrador, Octavio Romero, insistió que la refinería trabajaría a plena capacidad en julio. Bueno, ¿quién le cree ese señor bueno? Ahora, cinco fuentes familiarizadas con las operaciones de esta refinería, es decir, los que están haciendo las pruebas, revisando, los que sí están en campo, trabajando, no como el huevonazo del amigo Obrador que está nada más en la oficina de Pemex calentando la silla. Estas cinco fuentes le dijeron, le dijeron, le declararon, le soltaron la sopa, en pocas palabras, a la agencia internacional Reuters, afirmando que era imposible cumplir esos objetivos y que se habían exagerado los avances de cara a las elecciones presidenciales de junio. Así que, según estas fuentes, es mentira que para el mes de julio va a estar operando. Ni Pemex ni la oficina del presidente respondieran a las peticiones de los comentarios, es decir, que Reuters, después de tener estas declaraciones, buscó a los directivos de Pemex y buscó al propio López Obrador, buscó en la presidencia que emitieran una comunicación, un comunicado, una respuesta a estas declaraciones y sonaron los grillos. Rip, 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 rip. Dos fuentes con conocimiento detallado en las operaciones dijeron que los ingenieros seguían trabajando en partes separadas de la refinería y que después enfrentarán el reto aún mayor de unirlas. O sea, ni siquiera la han terminado. Una de las fuentes, un ingeniero describió este último paso como un proceso enormemente complejo y agonizante de ensayo y error que lleva meses. La otra fuente, también ingeniero, dijo que en el escenario más optimista, la primera de las dos líneas de producción de la refinería estaría lista en octubre y noviembre y de ahí todavía vendría la etapa de prueba. Técnica y operativamente va muy bien. El problema son las expectativas creadas, dijo. Ellos están seguros que tarde o temprano va a funcionar, pero hay mucha expectativa al respecto. Añadió que la información compartida públicamente por los funcionarios de Pemex no toma en cuenta criterios técnicos sobre funcionamiento de la refinería. Es decir, declaran desde el escritorio pendejadas y no saben realmente cómo va la refinería. Añadió que la información es errónea de estos funcionarios. Funcionarios de Pemex habían intentado demostrar que la refinería estaba operativa llevando un cargamento de un destilado con alto contenido en azufre a la refinería al meca para convertirlo en diésel de ultra bajo azufre duva, pero este no se produjo a partir de petróleo crudo como está previsto cuando la refinería trabaje. Las partes que aún necesitan desarrollo incluyen la planta de craqueo catalítico donde las fracciones pesadas del petróleo se convierten en productos más ligeros y la planta de hidrosulfuración donde se elimina el azufre de alta presión y temperatura. Otro reto para los ingenieros será la planta de coquización que procesa los residuales según la fuente. El proyecto de la refinería de Dos Bocas genera preocupación. La refinería es por mucho el mayor de varios proyectos energéticos con retraso y las dos fuentes dijeron que México no seguiría adelante con los recortes de exportación de cientos de miles de barriles de petróleo crudo y continuaría importando diésel y gasolina en su lugar. Pues así mucha autosuficiencia energética no tenemos. Ninguna de las fuentes dijo que la construcción de la refinería fuera intrínsecamente efectuosa. O sea, no la ven mal y que es demasiado pronto para determinar cómo afectará el retraso a las finanzas públicas porque no se conocen los márgenes de refinación. O sea, ¿hasta cuánto va a poder operar? Porque una cosa es la capacidad y otra cosa es el verdadero volumen de refinación. Expertos independientes sostienen que desde hace tiempo que Pemex debería de haber invertido en la más rentable explotación y producción en lugar de refinación. Las fuentes señalaron que también existe preocupación por la premura con la que se está llevando a cabo el proyecto y por el hecho de que se haya exagerado su progreso por motivos políticos, lo que ha perturbado a los mercados. En marzo, Pemex ordenó a su brazo comercial que cancelara las exportaciones de 436 mil barriles de crudo que decía necesitar para las refinerías nacionales. En abril anunció recortes de las exportaciones de otros 330 mil barriles solo para dar marcha atrás poco después. Es una estupidez. A mediados de mayo Pemex solo solicitó 16 mil 300 barriles diarios de crudo para la nueva refinería Olmeca, apenas el 1% de lo que procesa la empresa estatal y menos del 5% de su capacidad esperada. Esto que de pronto hemos visto que le están enviando a la refinería. Una de las fuentes un comerciante familiarizado con el programa de exportación dijo que la refinería estaba tan retrasada que ahora ni siquiera era capaz de recibir una carga tan pequeña. No hay ni forma de almacenar, pues. A pesar de ser productor de crudo, México importa la mayor parte de sus combustibles para motores. El pasado exportó crudo con valor de más de 31 mil millones de dólares e importó diversos tipos de productos hidrocarburos incluidos gasolina y diésel por poco menos de 31 mil millones de dólares. Es decir, mandamos el petróleo y tenemos que regresar a gasolina. López Obrador, quien se ha empeñado en rescatar la endeudada Pemex y hacer que México sea autosuficiente en energía, había prometido poco después de asumir su cargo a finales del 2018 que la refinería se construiría en un tiempo récord de tres años y en ese momento las constructoras serias lo mandaron al carajo. Las propuestas y las empresas cuando declinaron participar, que aquel escándalo fue buenísimo, las empresas dijeron no es posible en ese tiempo. Las empresas decían que por lo menos tomaba ocho años, seis del López Obrador y dos del siguiente. López Obrador se puso como loco y dijo no. Y terminó Rocío Nale trayendo a su compadre y terminaron subcontratando y a trabas y destrabas ahí fueron haciendo la refinería como si fuera un Lego sin plano. Les sobraron piezas. Los expertos dicen que todavía están desarmadas. Ay, ay, ay. Las propuestas de varias empresas privadas fueron consideradas demasiado caras, pero fíjense, demasiado caras y el problema es que la refinería ahora terminó siendo más caro que la propuesta de los que dijeron sí, sí la hacemos, pero cuesta tanto y necesitamos tanto tiempo. López Obrador no quiso. Lo peor es que va a terminar siendo en el tiempo que ya habían dicho y más caro que las propuestas que dijo López Obrador que eran caras. Bueno, argumentó que los ahorros de su lucha para erradicar la corrupción harían que la refinería fuera más barata. El precio final, sin embargo, será mucho más alto que las ofertas de las empresas privadas. Otro revés para su agenda, las nuevas plantas de coquización destinadas a aumentar la eficiencia de dos refinerías más antiguas, la de Tula y Salina Cruz, Oaxaca, tampoco están listas, dijeron dos fuentes, y de hecho, han tenido accidentes brutales. Las otras refinerías de Pemex, incluida la que entró en funcionamiento hace 118 años, tienen dificultades para procesar eficientemente el crudo pesado maya que bombea Pemex. Dejan al país con volúmenes de combustóleo altamente contaminante que son tan grandes que superan la producción de gasolina y diésel. Un asesor de la virtual candidata presidencial electa Claudia Sheinbaum dijo a Reuters en abril que su gobierno buscaría reducir la producción de combustibles de bajo valor de las refinerías de Pemex al mantener los planes para renovar y en algún momento construir una planta nueva para procesar hidrocarburos pesados. O sea, ni ellos, ni ellos reconocen que esto vaya a servir. Bueno, finalmente, pues López Obrador no cumplió y en resumen la nota lo que nos dice de Reuters es que pues todo lo que anunciaron de la famosa de la famosa refinería fue mentira y solamente lo hicieron a propósito de la elección. Así, así lo declaran estas fuentes que están muy involucradas en la propia construcción de la refinería de Dos Bocas. y les digo la semana pasada hubo notas de hecho yo iba a hacer aquí uno de los cortes sobre de que ya estaban vendiendo el diésel a gasolineras cercanas no crean que así hoy no, no, pero que estaban vendiendo el diésel bueno, pues resulta que es esto que si estuvieron haciendo pruebas y si generó diésel el único problema es que no las hicieron desde el petróleo sino ya llevaban un procesamiento del petróleo con el que hicieron este combustible y seguramente el de las pruebas pues dijeron véndeselo a las gasolineras cercanas que chingados hacemos con él y Pemex empezó a distribuir ese pero es parte de la propaganda porque si se volvió nota informativa porque si corría el chisme de ya está produciendo Dos Bocas no, la verdad es que se brincaron varios procesos y llevaron ya casi procesado el químico el condimento para que el caldo ya nomás lo echaran a hervir y lo pudieran vender pero no no lo hicieron desde el inicio no lo hicieron desde desde la parte básica porque todavía no está terminada en fin bueno pues vamos a ver cuando terminan esta refinería por fin cuando ya va a dar la refinación que se busca y la parte importante veremos si realmente funcionó bajan los combustibles y tenemos más autonomía energética como lo prometió López Obrador porque el caso de que miren terminen Dos Bocas estén refinando y la gasolina siga siendo en el mismo costo o sea de elevada pues esto ya valió de nada sirvió entonces gastarnos miles de millones de pesos de los mexicanos en una refinería que no solucionó el problema nos vemos en un siguiente corte informativo suscríbase al canal dele click a la campanita comparte el video comenta el video y dele like o dislike ya le dije sí pero otra vez dele y gracias gracias por sus aportaciones nos vemos en un siguiente corte informativo no olvides compartir nuestro contenido activa la campanita de notificaciones visita todas nuestras redes sociales no olvides